a empezar es un persona obviamente le subieron unos años más porque no tiene tanto pero si lo subieron pero cuéntame un poquito de este personaje aquí en la herencia es maravilloso es bueno la herencia toda la historia gira alrededor de este personaje de severiano del monte es un tipo increíble hecho el que se ha hecho el mismo en el del campo tiene una fortuna enorme es dueño de hectáreas de aguacate se exporta a todo el mundo de una hacienda entonces es increíble y tiene un problema tiene cinco hijos ok y bueno todo lo que implica esto y todo lo que implica la vida oculta de severiano durísimo por lo de los hijos porque bueno por lo que nos han adelantado la temática de los hijos dará mucho de qué hablar bueno pues tienes hijos de tan de qué hablarlos ingratos no no es cierto yo creo que en una familia hay de todo no sea hay el chico noble maravilloso hay uno más difícil hay otro que es pelonero hay otro que es romántico el otro es artista o sea esto es lo padre de mis hijos no que que son diferentes los cinco que bueno que bueno verlo después del cobit señor la pasó muy mal recuerdo yo que estaba grabando otra telenovela y platicamos por su mí y fue difícil la verdad es que en algún momento nos asustó afortunadamente eso quedó en la historia pero como como trabaja usted ahora después de haber tenido esa experiencia tan complicada de salud señor que que puse al final se asustó a todo mundo en su casa también hombre empezando por mí no pero estoy muy contento doy gracias porque veo ya diferente la vida es cada día es un regalo más me divierte mucho ya no me preocupa lo hago por gusto entonces cada cada día es un evento cada minuto cada novela cada capítulo cada escena todo tienes que darte cuenta que es un evento es un regalo que te dio la vida y hay secuelas señor lo quedaron atrás esas pequeñas secuelas del virus hay algunas cosas es lógico que y de cosas que ni siquiera atribuirías al cobit y sin embargo afortunadamente pues tengo mi médico que me atendió el cobit y que me monitorea continuamente pero por ejemplo el cardiólogo me está checando porque empecé a tener la presión medio enloquecida y era producto del cobit o que la memoria estaba teniendo bronca pero también era producto de falta de oxigenación que sufrí durante el cobit pero ya ahí voy son contentos hoy haciendo ejercicio este ya me acuerdo de que me llamo no muy bien ahí va se ve muy bien señor la verdad es que dios y es el personaje lo envejece al final es el patriarca de claro pero se ve muy bien físicamente se ve muy bien yo creo que al final como dice está viviendo la vida diferente y eso y eso bueno yo creo que la gente debería vivir la vida y disfrutarla dejar a un lado todos los los cada día es un evento de verdad de verdad y cuando tienes a la huesuda al lado dices nombre dame un ratito más hoy es padrísimo esta novena me yo soy contento y muy agradecido con juan porque me ha dado oportunidad por ejemplo de volver a montar y montó muchísimo a caballo y pues va a servir que hace crecer al personaje no porque monta caballo no es que vaya chapultepec entonces está padre está muy bonito que bueno señor pues muchísimo éxito con la herencia que con este patriarca este padre seguramente pondrá en jaque a los hijos no y porque tener bueno ya por la temática la idea digamos la psique de los personajes si le van a sacar canas verdes señor no 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 y al contrario o sea también yo le saco canas verdes a ellos no les tengo ahí algunas sorpresitas que ya se irán viendo durante la historia pero de repente pues que no era tan buena onda gracias señor no